Hola a todos, estamos de vuelta con Need for Speed Most Wanted Vamos a entrar a Rockport y estamos por cruzar un parado de multa Lo cruzamos a 248 km Voy a ir al refugio para cambiar de carro Ya había comprado, no en video, pero alguna vez compré... ¡No! Y morí Y ya acabé el puerto Me siento que está muy fuerte, muy bajo Pues ya compré un Eclipse, lo voy a usar ahorita Así que lo estoy usando para ganarle a esta chica La número 8 de la Blacklist Como ya lo había comprado en esta partida no me he hecho trampa ni nada Entonces, vaya, se fue así que... ¡Ah! Que no sé por dónde ¿Me quieres decir bien? Por favor... Dejame, hubiera por abajo 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 No, Police, no Police, por acá Entonces, bueno, como ya lo había comprado... Oh No, no, ahí viene para acá No, no, ahí viene para acá Estoy estacionado oficial Sí, en sentido contrario, lo que quiera Pero estoy estacionado ¿Le estorbo? Le estorbo, no, por favor, no, por favor Vaya No Estoy corriendo en reversa, no me puedo decir nada Ya, ahí pasa, no será el ancho No, no, espera que se vaya Ok, se fue Sí No me ha reconocido Oh, también los bomberos Oh, esquivo con el Bueno, pues entonces voy a estar usando ese carro Ya lo voy a chocar Oh, otro, otro, otro Otro potrulla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? No lo veo Si yo no lo veo, él no me ve ¿No? Ay, me asustaste que me miraba así Ok Pues nada, vamos a dejar el Mazda un rato ¿Esto es Supra? ¿Cuál es? Ah, sí, ya me acordé Ah, este dice Pride Pues nada, tengo dos Eclipse ¿Por qué tengo dos Eclipse? Uno ya lo había comprado y el otro No sé por qué tengo dos Ah, no sé por qué tengo dos Voy a usar un rato Voy a usar un rato Es que no sé cuál Este Voy a usar este Y vamos a la zona libre Sí Vamos a arreglarlo Es que no sé Es que no sé Ahora me voy a usar un rato ¿Qué otros carros tengo? Es que no Es que Sí, me gusta Pero Tengo el GTI Que también lo arreglé Un Cobalt Que fue con el que empecé, ¿no? Y tengo este Caimán ¿De dónde salió? No me gusta Voy a vender este No me gusta Es que no me gusta Tengo el Mazda Tengo un Supra Que tampoco me gusta Los voy a vender Así No, este no Este sí 30.000 Pues dame lo que sea El Supra 20.000 Bueno Tengo dos Eclipse ¿Por qué tengo dos Eclipse? Bueno, voy a dejar los dos Porque me gustan los dos Voy a ¿Cuánto tengo de dinero? No puedo verlo aquí No puedo verlo Ah, tengo 70.925 Ah, 70.925 Pues Pues Voy a arreglar el Eclipse No sé Dios Voy a tomar una decisión Y regreso Ok Pues al final de cuentas Decidí Me decidí Para el Eclipse Vamos a usarlo Y Voy a arreglarlo un poco Para poder competir Con Con este Nivel de la Blacklist ¿Dónde hay una de estas Para arreglar? Ahí Y después Vamos a ver ¿Qué cuchillos puedo comprar? Voy primero a ver ¿Qué cuchillos puedo comprar? Me gusta Como suena Es muy lento Una de estas Demasiado lento Gracias Ya lo sé Vamos a ver ¿Qué cuchillos puedo comprar? Si puedo comprar El Lamborghini Venga Lamborghini No puedo ir Por otro lado Ah Vamos Vamos a relajarlo No te voy a dejar Vale Aquí volto Por aquí Por aquí ¿No? Ay Hola No te voy Ah No me gusta Cómo es un automotor Carro Tienes que mejorarlo ¿No? Mira Que vengo Fíjate que faltaba menos A ver No, no, no Golf El TT No me gusta Un Audi A3 Está Está padre Este Pero No sé Un A4 No me gusta Muy Muy del Transportador Un Clio B6 Nunca le he jugado aquí Un CTS No Muy elegante Mustang GT Este no Porque me lo voy a ganar ahorita No me gusta Mercedes ¿Este cuál es? No me gusta Monal No me gusta Este y este Son el mismo No me Son el mismo Miren los faros O sea No hay diferencia Claro El frente Pero Es el mismo Un lugar Empresa Un RX7 No me gusta Pues no No me gustan El galardo Hasta que viense El número 6 Y el Corvette No me gusta Ok Pues Nada Vamos Por Piezas Para este carro Este Eclipse Ya ¿Dónde está el taller ahora? Vamos al de aquí Está más cerca Está más cerca Tiene que sonar mejor tu motor Te vendo Te vendo Me va a gastar como 100 mil pesos En él Y no No terminas Dando 40 ¿Por qué? Porque así es la vida Perdón Me llevé sus botas Porque está rayado Del costado No me he pegado Ya pegué ¿Por qué patrullas? Déjenme en paz Que solo estoy manejando A gusto Ahora sí choqué Perdónenme Piezas Prestaciones A ver Motor Porque no me gusta Como suena Y tengo que poner algo mejor Super profesional ¿Cuánto cuesta? 29 mil 800 Pues nada Este Transmisión Ahí está Y ya Se nos acabó el dinero Ja Mi trozo ¿Te puedo poner este? No Quítalo Bueno Ah Me duele mi cabeza Quita A ver Tengo piezas En la parte trasera Piezas Capus ¿Cuál es? Fusion Ah Es el que yo quiera Double B Three Slot Ese se ve padre Factor X Ese también me gusta Temblor Overdial Tridente Fusión Colix Obviamente voy a comprar Voy a ponerle uno Y se lo voy a dejar Porque Es gratis Y si se lo Cambio ¿Ya le di la cuenta o qué? No entiendo GeForce Ese se ve padre Mongoose Me dice El Twister Tsunami Me gusta ese El Mongoose No sé cuál Será el Mongoose ¿Dónde estás? Aquí Ese Y ya está Listo ¿Y cuánto dinero tengo? Ya no me alcanza para nada ¿No? Nueve mil No Verán que no me alcanza para nada Ah sí Para frenos Frenos O neumáticos A ver Casi puedo los dos Casi Pero bueno Vamos a dejar Los frenos Quita Ya está Pues nada Tiene que sonar mejor Porque si no te vendo carro Te vendo No me gusta ¿Por qué? Dime por qué hice esto Bueno Ni modo Vamos a empezar Con Cabina de peaje Puede ser Pizza planeta No Ya no te desesperes Que pese Dios ¿Por qué? No me han dado un tanto Hola Ok A ver Pues nada Tengo que ser súper rápido Y este carro No creo que lo sea Pero vamos a darle una oportunidad Uy sí En subida No No me decidí Por dónde pasa Mi error Disculpen Se patina demasiado Por qué Te metí Pieza Porque Recuérdame Tengo 40 Y 40 segundos Para llegar Ay Ay Quita También No me gusta Como suena Me hubiera comprado Un tío Te vendí a ti Me comprueba un tío Y ya está Cuenta la leyenda Que los tíos Corren No sé cómo Eso aplique Para los juegos Pero No ¿Por qué me odias Carro? Te escogí a ti Sobre el Mazda Te puse piezas nuevas Venga 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 Bueno Con este Si no puedo Y suficientemente La cuarta Y la quinta Velocidad No sé si sea por el motor O por el sonidito Nada más Y voy en quinta Puedo apostarlo Y no lo he visto Sexta Yo voy en sexta No lo he visto A ver Ahora mismo veo Ah Me tapa la boca No veo ¿Qué dice quinta o sexta? Dice sexta Cuarta Tercera Cuarta Subo quinta Bajo a cuarta Ah Reverso Segunda Ah ¿Por qué carro? ¿Por qué me odias? Creo que volveré al Mazda ¿Sabes? Creo que volveré al Mazda ¿Por qué? ¿Con qué me estrellé? ¿Con una ardilla? Maldita ardilla de hierro Tocamos las puntas Y tratamos a escalar Ay carro ¿Por qué me odias? Todo el mundo me odia Yo me odio Entonces ya Todo el mundo me odia Estamos por este lado Ahora por el otro Ahora por el otro Creo que tenía que haber entrado por el otro lado Sí Veo la meta Ok Gané 8 mil Y vamos a hacer Una última cosa Eliminación No es point Eliminación Vamos por la eliminación Un conductor temerario Soy de los temerarios ¡Ah! Un grupo temerario ¿Se va por aquí? ¡Uy! La tiene Venga Ok Es un circuito pequeño Con este carro No sé Me estaba decidiendo ya Entre Golf O este Y escogí este Y me decepcionas Uno Vamos Un eclipse Aquí Bueno Bueno En este El punto es Llegar en cualquier lugar Menos el último Muy bien Muy bien Claro Me empiezas a creer ¿O qué? O te estoy dominando Wow Con este llego súper rápido A sexta No sé Qué tan bueno sea eso Que tan bueno es que llegue a empezar a sexta Como este aquí Con el otro Creo que es mejor ¿No? Según mi criterio de ahora mismo Que soy mejor ¿No? Ya sé que podría haber bajado a segunda Y después haber acelerado Y demás Pero No sé Estoy pensando O lo de Que si es mejor Que si no Que si tú ya lo he acabado Ay No Me trató bajar Antes de irse Pero tú Ay Tú y yo después Nos arreglamos Y me primero Y chupo con ese Justo en la meta Y casi me elimina No No te pongas entonces Quita Quita Vamos Vamos No me gusta esta parte Choco con todo Fuete no Bueno 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 Ahora no perdí tanto tiempo Ajá Es una ventaja ¿No? No te doy Ah Quita A ver 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 No 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 A Te odio Acuamugre ¿Por qué llueve? ¿Por qué? No veo nada Que no se les ocurra salir carros Ahí No se les ocurra salir carros Uno a uno Carro, te prometo que si ganamos esto Te compro más partes Si no, te venda Un carro, no, no, entonces sí Voy a poner todo en mi parte Ah, no veo Las gotitas suben y bajan Suben y bajan Ay, compadre, esta canción Corre Ay, 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 ay Ah Si Ay, Adolfo, eres imbécil, eres imbécil Así Mi carro ahora no tuvo la culpa, pero tú sí Bueno, suben primero Espero que sí se mantenga Después de estas curvas Yo dejé el otro atrás, pero no me voy a confiar Porque suelo regarla así Tan rápido gana ventaja como lo quiero Vamos, 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 vamos Ya casi, ya casi Puedo oler el humo de la meta Ay, corre Tiempo Bueno Bueno Bueno, cuéntame, ¿qué haces? Estaba jugando ¿Jugando qué? Need for Speed ¿Dónde? En la compu Bueno, no sé nada ¿Eh? No te olvido nada No, saluda porque sales en mi video ¿Cómo? Saluda porque sales en mi video Después de esa breve interrupción Antes de llegar a la meta Seguimos ¿No? Ok, ok Ya está Y ya está Uy, mensaje Ah, no No, tú otra vez Vete al carajo Ya veo que ese rock te vigila de cerca Así que No sé por qué será Pero me parece un poco raro Y yo no me voy a poner a darle lecciones a nadie Hasta ahora Hasta ahora, ¿no? Ok Claro, sé que te prometí Tisas nuevas Pero será en el próximo video Ahora mismo lo voy a dejar hasta aquí Y pues nada Me voy a quedar aquí estacionadito Ay Ok Es más difícil si se patina, ¿no? Bueno, aquí me quedo estacionado Nos vemos en el siguiente video Que estén de lo mejor Muchísimas gracias por verlo Bye Bye